Marisol Sosa, hija del príncipe de la canción José José, se fue totalmente en contra del programa Suelta la Sopa y de su hermanastra Sarita Sosa. En el programa de televisión presentaron los documentos que Sarita interpuso en la corte de Miami, donde excluye por completo a sus hermanastros José Joel y Marisol. El pasado 8 de junio Sarita Sosa y su madre Sara Salazar presentaron una solicitud ante un juez norteamericano para que ellas pudieran administrar la herencia del cantante. Ellas argumentaron que son las únicas que deberían de tener este poder. Y no solo eso, también argumentaron que José José partió de este mundo intestado, lo que quiere decir que para ellas el cantante mexicano nunca realizó un testamento. El conductor del programa, Juan Manuel Cortés, leyó el documento en la emisión, explicando que efectivamente el documento dice que supuestamente José José no tiene testamento. Sarita Sosa había confesado que ella desconocía la existencia de otros testamentos. La también hija de José José argumentó que se supone había un testamento a favor de Sara Salazar y Sarita Sosa, pero que nunca lo encontraron. Sobre el testamento que presentaron aquí en México, las muy queridas Sara Salazar y Sarita Sosa afirmaron que este, para ellas, no es válido. Otra de las cosas que debemos destacar del documento de Sarita es que cuando se habla de un papel así, se deben de poner los nombres de todos los familiares de la persona. Sin embargo, Sarita Sosa no colocó ni a Marisol Sosa ni a José Joel. Esto quiere decir que Sarita Sosa se colocó a sí misma como la única hija del intérprete. Marisol, a través de sus cuentas oficiales, sacó un comunicado, reprobando por completo las actitudes y acciones de Sarita. En el documento podemos leer lo siguiente. Solo quiero aclarar que aquí las opiniones personales no tienen cabida. Si ellas, dígasela señora Salazar y mi media hermana Sara, creen que el testamento de México no es válido, no quiere decir que el documento no exista ni tenga validez. Lo que sí me sorprende, según constata el documento presentado ayer ante las cámaras por el programa Suelta la Sopa, es que para estas personas mi padre solo tuvo una hija. Ella argumentó que se encontraba realmente sorprendida, por lo que su media hermana había redactado en este documento. Sobre esto escribieron, Lamento que esta siga siendo la manera de actuar de mi media hermana y compañía, más allá de herencias y fortunas, todo, desde que se llevaron a papá de México hasta el día de hoy, lo han llevado a cabo de forma incorrecta y dañosa, de no dañable y dañable. En el momento en el que la familia mexicana de José José da a conocer este documento, el internet se puso patas para arriba. Algunas personas han estado a favor de Sarita, pero realmente la mayoría de los internautas están a favor de Marisol y José Joel. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.